Un tonto en la calle. Alguien dijo que todos los días sale un tonto a la calle y el primero que lo agarra es de él. Hay gente ingenua. Hay gente que de alguna manera sale a la calle con cierta inocencia e ingenuidad. Pero hay otros que salen como águilas, como aves de rapiñas, como depredadores a buscar la presa cada día. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Proverbios 1, verso 10? Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Una cosa es que los pecadores quieran engañarte, los depredadores, las águilas, los buitres que quieran comer tu carne. Y otra cosa es que tú te dejes engañar. Por eso no dejes que te engañes. No sea tonto.